Un kirchnerista trans se alegró por la muerte del chico que fue ejecutado en Rosario porque ese chico resultó que era liberal. Bueno, ¿cuál es la situación en Rosario? Resulta que este gobierno que la picantea en las redes, mucha calle online pero poca calle offline. Bueno, a ver, este gobierno que la picantea en las redes, te cuento, que está recortando todo lo que ningún otro gobierno que la picanteaba en las redes también se animó a recortar y por eso tiene una cantidad de enemigos impresionantes entre las cuales vos estás incluida. Da. Di. Subió una foto que diciendo, ay, en Rosario están aplicando la doctrina Bukele. ¿Qué sería la doctrina Bukele? Este fetiche de poner los presidiarios todos en filitas sentados en el suelo. No, eso no es la doctrina Bukele. Está bien, estoy pidiendo demasiado de que sepas algo, pero no importa. La doctrina Bukele era hacer un montón de arrestos de personas por el simple hecho de estar relacionado con los maras y después investigar si esas personas eran culpables o no. Bueno, y la doctrina Bukele, en ella que te gusta llenarte la boca de cosas incoherentes, no por las dudas, la doctrina Bukele funcionó bastante bien ya que el país donde se aplicó El Salvador tenía la mayor tasa de asesinatos del mundo y el segundo, el que le seguía, tenía la mitad de los asesinatos. Entonces tenía el doble del que estaba abajo. Tenía la mayor, tenía más asesinatos que países en guerra. Bueno, hoy es uno de los países más seguros de toda Latinoamérica. Así que la doctrina Bukele, señore, no sé, la verdad no tengo ni idea, funcionó bastante bien. Y por otro lado, no se está aplicando en Rosario. Lo que se hizo fue en medio teatro. Porque entrar a las cárceles y fijar si tienen celular y todo lo demás está perfecto, estoy completamente de acuerdo. No puede ser que la cárcel no termine siendo algo que te aísla. Pero no es la doctrina Bukele. Es más, me pregunto si ideológicamente estamos listos para la doctrina Bukele. Flasheamos que todo es instantáneo y todo es automático y que nos va a ir bien. Bien. Bárbaro. Yo necesito atrapar un narco. Dos puntos, ¿no? Bien. Para atraparlo tengo que agarrar a todas las personas que creo que están relacionadas a ese narco. Encontrar culpabilidad o no en esa persona, eso no es parte de la doctrina Bukele. Primero te atrapo y después preguntamos. Ahí ya tengo un problema. Ahí señoré, me va a saltar a decir que eso es un atropello a los derechos humanos. Así que, no sé, ahí ya tenemos. El primer problema para solucionar Rosario está acá. Esto es un inhabilitante a las políticas necesarias para solucionarlo. El segundo problema, y es editor, poneme una foto de Martín Lustó acá. El segundo problema. Porque el radicalismo también te va a saltar a decirte que es una violación de los derechos humanos. Porque las reglas que nosotros nos inventamos para nuestro país, no las sigue nuestro enemigo. Porque ahí está el problema. Porque yo, bueno, a ver, tengo que tratar con narcos. Bien. ¿El narco es un buen o un mal tipo? Es un mal tipo, está claro. No necesito darte mucha vuelta. Bien. Tengo que tratar con asesinos. ¿Los asesinos son buenos o malos tipos? Son malos tipos. ¿Sí? Son malos tipos. No necesito decirte, le están quitando la vida a alguien. Bien. ¿No le van a quitar la vida a alguien porque ya va más ilegal? Por ejemplo, si yo creo una nueva figura de tipo de asesinato, el narcosidio. Si te suena a otra cosa parecida, es pura coincidencia. Si yo invento el narcosidio y le pongo que tenga más años que un homicidio normal, ¿los narcos van a dejar de asesinar? No. Porque no le importaban nuestras reglas. Entonces nosotros nos inventamos reglas para nosotros mismos que tenemos que cumplir. ¿Y quiénes las cumplen? Los pajeritos. Acá, hola, qué tal. Los buenos ciudadanos. Los que no queremos cometer ningún crimen. El narco no piensa igual. Entonces nosotros queremos solucionar nuestros problemas de narcos con soluciones para buena gente. Y no se puede. Las reglas autoimpuestas de derechos humanos y todo lo demás son incompatibles con lo que hay que hacer realmente para combatir con nuestra gente. Y ahora falta la parte del proceso. Porque vos me decís, yo agarro a todas las personas que estén relacionadas con los narcos, las atrapo sin preguntar si son culpables de algo y los meto unos años en la cárcel mientras lo investigo y después los voy largando. Eso es, lamentablemente, los tiempos del proceso. Del proceso de descubrir si esa persona es mala o no, del proceso de descubrir si esa persona fue bien arrestada o no. Después tengo que ir librando. De hecho, para que sepas, Bukele ya está liberando gente que en ese proceso metió erróneamente. ¿Cuál es la alternativa? A ver, van a salir seguramente los Lustó, los Martín Tetás de la vida, las Stolvisers a decirme, o los trans, a decirme, no, ¿por qué tienes que pensar en ellos que en realidad son el resultado de una ley de sociedad hegemónica, patriarcal, capitalista que produjo esto? ¿Y cuál es la alternativa? ¿Que dejo que me culen los narcos? ¿Cuál es? Alguien explíqueme. Entonces, las cosas que hay que hacer para batallar este tipo de problemas no son con las reglas autoimpuestas a nosotros. Las reglas autoimpuestas, y escuchame esa parte porque es muy importante, autoimpuestas. Vos decidís respetar la ley porque sos un buen ciudadano. Vos te lo estás autoimponiendo. Porque te soy completamente honesto, si pasas la mitad del semáforo en rojo, no pasa nada. No pasa nada. Y si robás a alguien con una máscara o con una capucha, no te van a atrapar. Así que el respeto por la ley es prácticamente autoimpuesto. Porque sos una buena persona. Porque la ley en sí no funciona. Las cosas como son. ¿Sí? Bueno, esas reglas no funcionan con los narcos. ¿Por qué no les importa? No les importa. Se los meten en el culo. Entonces, yo no puedo tener la misma regla para ellos que tenemos para el resto. Pero lamentablemente, para atraparlos, voy a cometer errores. Pero si voy con el espíritu de solucionar esos errores. O sea, si voy con la lógica de que yo tengo que aplicar estas reglas que son durísimas, pero tengo un margen de error, voy a tomar las decisiones correctas. Porque voy a ir liberando a las personas que me voy equivocando en atrapar. Pero no hay forma de hacerlo sin tener víctimas que capaz que no tienen nada que ver. De la misma forma que no hay una forma de pelear una guerra sin tener una bomba que mate inocente. No existe la forma. No existe la forma. El problema es que ideológicamente no estamos a la altura del problema. No lo estamos. Porque la mayoría de la gente que tiene difusión, acá, esto que estás viendo acá, no vive la realidad de mierda. No la vive. Entonces toma las decisiones en base a sus realidades. Del country. Cagado en guita. Porque los narcos no le mataron a una hija. Esa es la realidad. Y juegan a los derechos humanos. Y escuchamos pajeros como este. Pajeros como este. Ese es el problema. Vamos, termina de escuchar al pajero como este porque el video no trata sobre eso, de hecho. Semi en pelotas y con la cabeza agacha. Porque siempre tiene que haber una cuota de homoerotismo en este gobierno. No, no, no. Pasa que como vos te identificás, como vos no podés ser sin hacernos saber el hecho de que te cortás tono a la pija. O sea, como tu persona ronda alrededor de tu sexualidad, todo tiene que pasar por tu filtro sexual. Y sin embargo hay un mundo más allá de ponerlo o no. Por eso es que para vos es homoerótico que el hecho de que los hayan tirado abajo con la esposa. Ese es tu problema. Flaco. No sé. Flaca. Flaque. No sé. Trascendete un poco. Nefasto. Cuestión que ahí había muchos narcos. Y los narcos que están afuera dijeron, ¿Ah, sí que querés aplicar la doctrina? Y como sucede siempre en Rosario, bueno, empezaron a los tiroteos. Como sucede siempre en Rosario. Eso debería levantarte una pista, ¿no? Vamos a aplicar lo que no pudo explicar porque lo hizo con estupidez en el medio. Exacto. Quisieron jugar a la doctrina de Bukele. Digo jugar porque no la están aplicando. Porque no estamos listos. Ideológicamente no estamos listos para aplicar la doctrina de Bukele. Bien, otra parte de la doctrina de Bukele que no estamos aplicando y que tampoco la tendríamos que aplicar ya allá es la creación de cárceles de verdad. Porque lo que tenemos hoy en día es tétano con barras y con barrotes y con gente corrupta. Eso no es una cárcel de verdad. Cárceles de verdad son las de Bukele. Eso también tenemos que tenerlo. Pero ahí van a saltar todo con los derechos humanos de vuelta. Y vamos a escuchar otro video de este pelotudo diciendo cosas... Esta pelotuda, perdón, pelotude, no sé. Entonces, va a ser lo mismo de siempre. En la solución que queremos aplicar, los que supuestamente se quejan del problema, son el problema. ¿Vieron ese tema ahí? Bueno, en fin. Como quisieron imitar la doctrina de Bukele y los pusieron a todo el piso con las barras ahí, los narcos salieron a la calle a matar gente al azar diciendo o tratan bien a los nuestros que tienen en la cárcel o matamos gente al azar. Y entre esos que mataron, mataron a un playero. Esa es la historia. Cuestión que feneció una persona, un playero, de una estación de servicio. Justamente por las pistolations. Bien, ahí cuenta eso. ¿Ves? Lo que acabo de contar yo, ahí es donde termino de contarlo. Y esto es lo que opinas. Cuestión que este pibe era Liberpigi. O sea, Liberpigi, por si no se entienda, el playero que falleció, que lo ejecutaron los narcos para vengarse, lo que estaba pasando en la cárcel, era Libertario. Liberpigi porque, bueno, acordate que todo es un filtro sexual para ella. A vos imaginate poner un voto de confianza y decir, bueno, si Pato Bullrich dice que va a terminar con el narcotráfico, entonces pongo el voto para que realmente termine. Bueno, dice, imaginate ser el Libertario que puso el voto en Bullrich, que en realidad lo puso en mi ley, ¿no? Y que Bullrich no haya solucionado el problema. Van tres meses. ¿Qué carajo te pensás? ¿Que en tres meses vas a sacar los narcos? Anda vos a sacar los narcos tres meses. Anda vos. Te doy todo el ejército del mundo. Anda vos a sacar los narcos tres meses. Te la regalo, boluda. Yo soy de Rosario y me preocupa eso. Pero claro, este gobierno de mentirosos no cumplió con la premisa. Van tres meses. ¿Cómo mierda te pensás que alguien soluciona el narcotráfico en tres meses? La primera solución al narcotráfico en la historia de la existencia de narcotráfico fue la de Bukele. Hasta el día de hoy, todas las guerras con el narcotráfico no han tenido ningún resultado, se tocó un gasto descomunal. Todas las organizaciones de derechos humanos se pusieron a Bukele. Todas las organizaciones de derechos humanos se pusieron al presidente votado por más del 90%. Más que Pato Bullrich haya hecho 780 tweets diciendo conmigo esto se termina. Una de las cosas que pasó es que la familia de este pibe también era el Iberpigi y estaban reclamando diciendo, ay, qué lástima que le pasó esto a mi familiar, pero le tendría que haber pasado los peronchos a los... Primero no te burles de la familia de la víctima y segundo sí, si efectivamente la familia de la víctima diciendo que te lo deberían haber pasado los peronchos y todo lo demás se han ejercido, también es malo. Ahora, yo quiero que entiendan la diferencia, ¿no? No por justificar uno, no, pero uno tiene que más o menos entender de dónde vienen las críticas. La familia, la mujer y el bebé de meses, ¿sí? Que acaban de perder a su papá y a su marido, o la mamá que perdió a su hijo, sale del dolor. Yo lo entiendo, ¿me entendés? Porque es una persona dolida. En el momento que estás dolido, vos decís cosas que no están bien. Y eso es entendible en todos los casos y lo entiende todo el mundo. Ahora, vos, no, vos lo agarrás en frío y cagarte de risa de que era un liberpigi o lo que sea y burlarte del muerto y habla más de vos que de otra cosa en realidad. Yo capaz que no soy mejor persona que este muchache. Mi canal básicamente se construye en burlarme a la gente, ahí me recontrachupa un huevo todo. Yo marco lo irracional del argumento del otro donde también me burlo del otro. O sea, me chupa tres carajos, me chupa un huevo, no me importa nada, ¿bien? Pero no me la juego de moral. O sea, no me la juego del correcto. No me la juego del guerrero de luz. Es importante porque en algún momento seguramente vamos a ver cómo usa la carta de víctima. Entonces, lo aclaro por las dudas que, ay, me atacan y todo lo demás, y esto, lo otro, y todas las causas, y dónde está Tehuela, y los cartelitos, y todo lo demás. Acordate, acordate, después cuando levante el cartelito, que cuando te tocó del otro lado fuiste una verga. Acordate. Planeros, etcétera, porque ni siquiera el dolor les puede quitar lo que es facho. Buenísimo. Acusar de fascista a la familia de acá de perder su hijo. Divino. Para variar, las trolcitas VIP hicieron carancheaje porque ni siquiera protegen a los suyos. Y alegan que esto pasa porque justamente no aprobaron la ley OVNI. Las trolcitas VIP supongo que se refirirá a nosotros los libertarios. Te cuento que hicimos los libertarios así, de forma colectiva. Cosa que yo no he visto a ningún guillenarista hacer. Hicimos una colecta para la familia. ¿Qué vamos a hacer? De hecho, de vuelta, vayan a mi Twitter, donde, y también lo puse ayer por las dudas, pero lo vuelvo a poner. Donde está el CBU, el alias donde pueden donar para la familia. Eso es lo máximo que podemos hacer. ¿Qué querés que te diga? Nosotros somos personas, humanos, normales. Otras personas que trabajan en el poder pueden hacer otras cosas. Nosotros desde nuestro poder, que es esto, hicimos eso. Y sí, la relación con la ley OVNI tiene algo de sentido porque en la ley OVNI aparentemente había un artículo que combatía eso. De todas maneras, en esta te banco a vos porque no entiendo cuál es la relación directa entre una cosa y la otra. Es un sinsentido. Esa zaraza que mandaron. Pero como todos sabemos, la ley OVNI en realidad no es para proteger al pueblo, sino para defender a la casta y vender al país. Bueno, eso ya es tu ideología. La verdad es que me importa entre carajos. Pero sí, había una cuestión de seguridad, pero nada más era para nuclear todas las fuerzas militares para lo que es el poder ejecutivo. Pero nada iba a hacer con el tema del narcotráfico. Creo que había algo mencionado puntualmente en el narcotráfico en la ley OVNI, pero bueno. Las fuerzas de seguridad tienen que agarrarlas del país, que probablemente estén cerca de Buenos Aires, porque todo el puto país está construido alrededor de Buenos Aires, y llevarlas hasta Rosario. El hecho de que se demore tres días después de un asesinato y las medidas que vienen tomando el narcotráfico, movilizarlos, es lógico, boludo, boluda, bolude. Es lógico, ¿qué mierda te esperas que sea? Que se van a teletransportar, que son Goku, boluda, que están esperando ahí abajo a que haya un asesinato para salir de todos lados y reaccionar. ¿De qué está hablando? Es más, hubo cambio de bandera en todos los gobiernos, tanto en Santa Fe como en Nación. Así que definitivamente no había nada preparado para esto. Loco, ¿no? Porque cuando se debatió la ley Omnibus tenías a los nanosegundos a la Policía Federal. Cuando se debatió la ley Omnibus se sabía la fecha, el lugar, con anticipación. Estaba en Buenos Aires, que es el centro del puto mundo aparentemente. Entonces tiene mucho sentido que estén ahí. Y además la cantidad de fuerzas federales que se necesitaba para el tipo operativo, nada, eso era lo que pasaba allá, era para acariciar un gastito. Acá tenían que mandar gente que van a tener que matar gente. No es lo mismo, ¿entendés? Igual me parece que estoy como sobrepensándolo porque lo que dijiste es una chicana barata y pelotuga. No debería darte tanto crédito. La gendarmería, a todo el mundo, los tenías ahí en la presa del Congreso. Así que bueno, lindas, esto va a seguir teniendo coletilla porque el circo recién empieza. Así que os mantendré informadas. Esto tiene un capítulo 2. He oído las disculpas debidas y con esto pretendo aclarar el panorama. Como comunicadora acepto que tengo una responsabilidad con respecto a esto, así que mando mis condolencias a la familia del playero. Bueno, paso a contaros un poco la situación de lo del video del playero. Que muchas de ustedes lo deben haber visto, pero no desde mi lado. El tema fue así. Yo hice un video hablando como hablo siempre. Claro, lo que pasa es que, justamente como hablábamos con mis amigos, resulta que, claro, no es la misma cantidad de gente que me seguía antes que me seguía ahora. Claro, entonces, te entiendo. En tu círculo privado, para tus seguidores... No, en tu círculo privado no. En tu círculo público, sos una verga, pero no esperabas que te escuche tanta gente. Así que dijiste, uy, la cagué ahí, ¿no? No debería ser una verga. Entonces hay mucho paracaidista que no entiende la terminología. No, 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 sí se entiende. Le dijiste el Iberpigia al tipo que se murió. Y después le dijiste el fascista a la familia, el Iberpigia. ¿Se entendió? Perfecto, ¿no? Si se van a disculpar, no es un lo siento, pero. No funciona así la disculpa. No es una disculpa. Tenés que trascenderte a vos mismo. Podés equivocarte. Y está bien que te equivoques porque sos mortal. Podés decir, por ejemplo, soy una persona con mecha corta. La verdad es que vengo demasiado montada en un huevo con todo el mundo y estoy acostumbrado al ataque. Que me ha pasado un montón de veces a mí. A mí, alguien me manda un audio y estoy así como de repente a la ofensiva. Porque, claro, estoy acostumbrado, ¿no? Y digo, no, disculpa, me fui a la mierda. Y ya está. Era entendible. Pero el pero, a ver, quiero ver qué bueno. ¿Dónde se piensa que si yo digo Iberpigia o si uso ciertos términos me estoy burlando de la persona? No, no, claramente no. No, 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 por supuesto no. El Iberpigia no es una burla de la persona, ¿no? Cuestión cuando yo estaba diciendo, justamente estaba definiendo al playero que era... Porque él justamente había militado a Milley y de hecho había retuiteado cosas de Videl. Ah, o sea que en tu disculpa lo estás escrachando al tipo. Buenísima. Yo no sé si hizo sorete o soberbia. La verdad que no sé cuál es. O las dos juntas, honestamente. Entonces yo me refería a él como Iberpigia. Mucha gente lo tomó como que yo me estaba burlando, ¿no? En realidad estaba diciendo que era una persona que había militado a Milley y que justamente compartió ese tipo de posteos. Cuando falleció Maradona, yo hice un video cagándome de risa de que el feminismo se lo va a bancar a Maradona. Y después, obviamente, se dio un montón de reproducciones y me requisieron comer el hígado diciendo que cómo me iba a burlar de que se moría. Y yo dije que es un gordo merquero que le pegaba a minas y que me recontrachupa la pija a lo que piense el resto. Entonces, o agarrás y tenés una postura o no la tenés. ¿Qué es lo que pasó? Y les cuento. Lo que pasó es que la doxiaron. Eso es lo que pasó. Cuando hizo ese video burlándose del pibe que acababa de ser ejecutado por el narcotráfico, empezaron a poner la empresa donde trabajaba y la gente empezó a entrar en Google a ponerle una estrella. Que está mal eso también. Ojo, eso lo voy a decir. Está mal eso. Pero hubo consecuencias por lo que dijo. Entonces, como hubo consecuencias por lo que dijo, mirá. Así lo hortito eso. Por primera vez. Entonces, ahí es donde... Ay, uy, hice algo malo porque me cabió. Estoy en desacuerdo con que lo doxen. ¿Qué es esto que lo doxen? Para la gente que no está acostumbrada a las palabras de internet, doxear es poner tu data pública en internet. Estoy en desacuerdo. Hagan lo que estoy haciendo yo. Haciendo un video diciendo que es un pajero cagón hijo de... Y listo. ¿Por qué hay que poner su nombre, apellido, dirección? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué te pensás? ¿Que alguien no lo va a reconocer en la calle? A partir de eso, y como suelen ser estos caranchos, hicieron toda una bola de nieve sobre esto. Porque encima, claro, yo hablé, no sé si vieron un tuit del primo, de la víctima, que agarró y dijo... Lamento lo que le pasó a mi primo, le tendría que haber pasado algún perón, algún planero, etc. O sea, yo simplemente estaba describiendo la situación. No, 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 sí. No tenés noción de lo que es una disculpa. No tenés noción de lo que es una disculpa. ¿Por qué te pensás, a ver, que la familia a la cual le decíaste condolencia ve esto y se siente feliz? De que vos decís, no, porque el muerto retweetaba a Viguela, todo lo demás. No te disculpes si vas a hacer este video. No te disculpes, para hacer este video no te disculpes. ¿Sabés lo que en realidad? Yo te cuento, a ver. Le voy a dar un poco de crédito. Para mí es inteligente. Entonces lo que quiso hacer es que disfrazar una disculpa, en realidad es un ataque. Y dice, mirá, mirá que era un hijo de puta, ¿eh? Uno menos, ajá, listo. Yo te lo digo así nomás. Ni se te ocurra alguna vez cuando estés pidiendo por Tehuel y alguien festeje que se haya muerto, ni se te ocurra decir que era un hijo de puta. Porque vos hiciste exactamente lo mismo. Y acá donde está esa cosa que a mí siempre me molesta. Y es, constantemente yo me como bardeada de ataque diciéndome que soy un sorete. ¡De soretes! ¡De soretes! Y es como, muchachos, por lo menos yo me adueño de lo que soy. Yo me voy a burlar, me recontra, chupa un huevo y vayan a ser la concha de su madre. Me da lo mismo. La situación, para las personas que tienen Twitter, deben haber visto ese tuit. Pegaron cosas como diciendo que yo me estaba divirtiendo. O sea, que había gente que había dicho, no, vos estuviste celebrando que al pibe ese le pasó eso. Me voy a fijar si tenés una sonrisa en el video. Bueno, ¿cuál es la razón? La verdad, en el video original tenés una sonrisa. ¿Qué querés que te diga? Resulta que... Y además yo hice una aclaración que incluso lo hice en un tuit que dije... No, 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 no. Esto también es una trampa interesante. El problema es cómo viaja la información en internet. Esto siempre es así. Vos hacés algo polémico, viajas mucho más rápido que la parte esta donde vos en realidad sos un diplomático haciendo una aclaración en un tuit. Por lo tanto, las aclaraciones o están acompañadas del video automáticamente con el video abajo, en la descripción, en lo que sea. Y aún así te diría que o no hiciste una aclaración. Y además hacer aclaraciones más a las consecuencias. Pero de vuelta, igual, si este fuera un video donde vos te estás disculpando, sin bardear de nuevo, ¿no? O sea, sin cometer la misma razón por la cual te llevó a disculparte. Diciendo, che, él me la mandé. Está todo bien. Porque sos mortal, porque te la podés mandar. Está perfecto. Pero no. No pudiste con tu propio ego. Ese pibe puso el voto de confianza, creyó en una persona que había dicho que el narcotráfico se iba a terminar. Puso el voto de confianza y fíjense cómo resultaron las cosas. Sí, la persona esa votó algo diferente a lo que venía sucediendo porque lo que venía estando, los gobiernos que venían estando, no hacían nada al respecto. Es más, te recuerdo que Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, dijo que la guerra con el tráfico ya se perdió. No está, ¿viste? Y cuando tuvieron que mandar gendarmes a Rosario, mandaron personal administrativo. O sea, no sé qué le iban a hacer. Un trámite le iban a hacer a los... Guarda narcos, le van a meter una multa. No hubo real combate real. No hubo ni siquiera la intención, ni siquiera la fantomía. Nada, nada, ni siquiera, nada. Nada real. Entonces yo entiendo por qué esa persona vota la alternativa. Ahora, tres meses después, te tengo que bancar a vos diciendo que las cosas no funcionan. Tres meses. Andá vos, de vuelta, te doy el poder del mundo. Andá vos y erradicá el narcotráfico en tres meses. Te lo regalo, sí nomás. Estás como diciendo, mucha gente que confió y puso el voto en este gobierno y fíjense lo que está pasando, cómo se les rieron en la cara. Bueno, eso lo tomaron para su lado y también con eso hicieron funa. Y acá, a ver, a ver, a ver, en la misma disculpa dejáme adivinar. Te vas a poner un pero y te vas a hacer la víctima. A ver, yo no vi la disculpa. Esto escaló tanto porque, como suele suceder con esta gente, ¿qué hicieron? Me empezaron a doxear. Listo. Yo no estoy de acuerdo con esto igual. Yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Sí? No estoy de acuerdo con esto. En esta parte no estoy de acuerdo. En realidad, ¿saben cómo empezó el doxeo? Justamente porque yo agarré y publiqué el video. Como hubo gente que me dijo, che, Gaby no da, lo bajé. Pero los trolls VIP que hicieron, el bordo dan, agarró y resubió mi video. Y ahí me empezaron a funar y me empezaron a publicar. Las direcciones de mi casa, fotos mías, fotos mías anteriores. Y no solo eso, sino que escaló tan alto que empezaron a hacer publicaciones de una estrellita en el lugar donde trabajó. Yo entiendo el deseo de justicia de la gente por la falta que cometió. Pero no estoy de acuerdo con esto. Así nomás. Lo siento. Yo entiendo que todos están de acuerdo. De que todos quieren que le pase lo peor y todo lo demás. Pero para mí ya está. La condena social ya se hizo efectiva. ¿Qué es esto de andar doxeando la dirección y todo lo demás? Yo no estoy de acuerdo con esto. Esto es lo que nos convierte a nosotros en los malos. Esto es lo que le da espacio a esta persona después de decir, ah, mira lo que me hicieron. Se metieron con la empresa. Los libertarios que se meten con la empresa. Y tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. ¿Vos te pensás que no va a tener problema con su propio jefe? El lunes que vaya a labular y dijeron, che, boluda. ¿Qué hiciste? Boluda, bolude. Ya está. Ya tenía las consecuencias. Ahora no. Ahora capaz que el jefe, por una cuestión de empatía, se pone de su lado por la cancelación y todo lo demás. Vos no sabes qué idiota tenés afuera. Y ahora le acaba el teléfono, la dirección a ese idiota. No estoy de acuerdo con esto. Me parece que los pone a un castigo que no es equivalente a la falta cometida. Y me parece que ya tiene un castigo por la falta cometida. Que es el castigo social. El rechazo social. Ahora todos sus videos de aquí en el futuro van a tener esa mancha del pasado. Lo único que habías logrado, que era una construcción de difusión o todo lo que sea, la pierdes. Pero, como no, como hicieron funarlo y todo lo demás, ahora pasa una víctima. Las víctimas reciben empatía, no rechazo. Error. No transformen en víctimas a sus enemigos. ¿Qué es esto, boludo? Y a la vez lo que hicieron fue tomar tweets míos y les pusieron los tweets de la faraona. Vieron de los nenes de 8 años y todo eso. Bueno, toda esa movida hicieron. Porque otra cosa que decían era que yo disfrutaba eso porque hacía el video con una sonrisa. O sea, ¿me la paso? Esta no me la vi venir. Lo dije yo. Pero bueno, sí, yo digo que lo disfrutaste porque hiciste el video con una sonrisa, sí. Haciendo videos con sonrisas. De hecho, hay mucha gente que me agradece porque dice que bueno que le pones onda a esta realidad que estamos viviendo. Terrible. Así que mando mis condolencias. No solo a la familia del playero, sino también a los taxistas y todos los que fueron víctimas del narcotráfico en Rosario. ¿En una podemos estar de acuerdo en algo? De la misma manera que no me agrada que te oxen. ¿En una podemos estar de acuerdo en algo? No sé. ¿Había necesidad de salir a burlarte, boludo, a la víctima? ¿Qué hizo el playero para... Porque si vos me decís, bueno, el playero yo qué sé, había hecho algo malo, pero... En una, en una, boludo. La única solución que hasta ahora se ha comprobado, que no sé si soluciona el problema, pero bueno, sí, para mí lo soluciona. Porque si lo bajaste a los asesinatos, a la nada misma, lo solucionaste, ¿no? Pero la única solución para el problema necesita un consenso tan grande de la sociedad que incluso vos tenés que estar de acuerdo. Date cuenta de esto. Al problema tenemos que tener la misma postura. Porque la solución necesita el consenso de todo. ¿Qué querés que te diga? ¡Oh, no te importa! Capaz que no te importe. Capaz que te importe un choto. Y ya está. Capaz que te importe un choto. Es más, si yo... Si a mí me tienen que parar 19.000 veces en la calle cada vez que me tiro un pedo, con tal de compartir el narcotráfico, si me tienen que investigar, pasará. ¿A qué se le va a hacer? Si es para compartir el narcotráfico, lo entiendo. Yo qué sé. ¿Viste? Me joderá. Me va a re joder. Pero te irá re contra canto que me va a joder. Pero no voy a estar en contra del método, del único método que funcionó, boludo. Único método que funcionó. Y respecto a la disculpa, tu disculpa me tuvo muchos peros y mucha victimización, pero con el fin de que alguna vez... Seguramente vas a responder a este video, pero con el fin de que alguna vez lleguemos a un acuerdo en algo, con el fin de que haya una solución, te la acepto. Te la acepto. Intentá que tus disculpas no tengan un montón de peros y intentá hacer un poco más de acting la próxima vez, pero ponéle. Y que no tenga acusaciones también. O sea, no intentes recordar el pasado choto o algún retuit o lo que sea del muerto, ¿no? Digo, porque si vos en pos del humor hiciste cosas, capaz que el tipo retuiteó a Videla en pos del humor porque le pareció gracioso. Entonces, además retuitear a Videla, no creo de haber retuiteado un meme de Videla, ¿no? No creo que esté Videla en Twitter. Por la duda, ¿no? Claro. Entonces, seguramente fue algo gracioso. Y fue en un contexto de humor. Entonces, si vos podés hacer las cosas en un contexto de humor y las otras personas no, medio chota tu disculpas. Pero ponéle que te la acepto. Pero en pos de que encontremos una solución a esto, porque si no, todos deberíamos estar igual de defendidos, igual de aterrorizados, igual de asqueados con que un narco, porque no lo tratan como el humano bendito que quiere ser en la cárcel, va y ejecuta un tipo. Sí, yo cometo exabruptos. Así que seguramente tenés un montón de material para decirme que soy un transfóbico, lo que quieras en tu video. Hacé lo que quieras, me chupo un huevo. Te recuerdo que esto se mantiene gracias al esfuerzo de los Patreon. Pueden entrar en patreon.com barra tipitoenojado o en tipitoenojado.com barra donaciones. Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, rage god y cerdos capitalistas. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible. Muchísimas gracias. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video y como siempre te deseo Libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!